Pues siendo las 12 con 9 minutos vamos a inicio a nueva sesión número 32 de la Comisión de Edilicia, Espectáculos y Pestilidades Círicas, muchas gracias por asistir. Vamos a la publicar con José Adrián Andrés Valera, presente. Avisel Preciado, Gustavo Navarro, presente. Francisco Javier Hernández, que es este, ¿verdad? Sonia Alejandra Díaz Muñoz, Pertalicia González y Susana Javier Hernández. Bien, regidora de informo que nos enviamos 5 de 7 integrantes por lo cual tengo. El orden del día. Estudio por aprobar el orden del día. Levantar su mano, si están de acuerdo con aceptar, autorizar el diálogo, a partir de... ¿Qué es el diálogo? ¿Qué es el diálogo? Bien, para ir más rápido porque ya es tarde. Voy a iniciar por el punto número 4, que es la propuesta de organización del Festival Ama el Rock. ¿Le vamos a presentar tu mano? Los de ellos hicieron llegar a la festival, un oficio, con la intención de tener los 3 días de rock. Sí, son 2 días de rock. Y son 14 bandas de rock locales e invitadas. Las locales se comprometen a participar en el evento Festival Ama el Rock, con lo siguiente participación musical durante el Festival Ama el Rock. Instalación de equipo de sonido y equipo de música requerido, proporcionar e instalar los mandalos y estructura para adicionar el espectáculo. Sin cobrarnos, a cambio, y para poder cubrir ellos sus gastos, ellos requieren, y nos están solicitando más bien el permiso, para que en el evento de Paga el Rock, ellos puedan invitar a instalar a los productores de cerveza artesanal, quienes proporcionarán una cooperación para el desarrollo del evento, y que les autoricemos la colocación de una barra de venta de alimentos y bebidas, para ellos sacar sus gastos y que a nosotros no les cueste. Creo que también habían pedido que iban a poner baños y rentarlos, porque como que no hay allí. Lo que les comentaba, porque Sandoval, que el año pasado, los cercanos fueron los que hicieron la venta de bebidas, que de hecho rentaron los baños en el río, rentaron los baños y que cuando vieron que mucha gente, como que pusieron una barra allí. Entonces le decían, ¿por qué Sandoval? No, pues yo no lo considero mal, porque no tengo que pagar mis años, y con lo que yo me hago, pues puedo traer unas barras de más calidad. Y a mí no se me hace mal, digo, que otras personas a lo mejor, pues también le dan, la manera de hacer negocio, a que se beneficie mucho más gente. ¿Y puede ser más comparte? Sí, son las barras, sí, ellos trabajarían barras y les entenderían cómo, o sea, todo. Y todavía aportarían el equipo de sonido, la instalación, todo eso, por cuenta de ellos. O sea, me parece muy bien, y la propuesta que están haciendo, ellos están muy interesados en los parques. Nada más tengo una duda, o sea, la venta de bebidas sería nada más cerveza o... Sí, pero la barra que ellos están solicitando alimentos y bebidas. Yo no tengo que pagar. ¿Y entonces? Ahí sí no sé si se les puede acceder o exonerar el permiso de vida de la bomba. ¿Por qué no tendrías problema? ¿Por qué no tendrías que hacer el diálogo? Ahí no. ¿Por qué no tendrías que hacer el diálogo? ¿Por qué no tendrías que hacer el diálogo? Yo le había comentado un momento, un ancho, un ancho, un ancho. No, pero la barra es nada más de encho de los... Yo. Ajá. Sí, ahora no, ¿no? Es que el diálogo de... Y, pues, también tendrías que estar como una policía clínica, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Se está protegiendo. Ajá. Ahora, si le damos un punto, ¿cómo se puede acceder a esta situación en esto? ¿Qué sería también un problema que se va a hacer o algo que se vaya a hacer? Bueno, yo creo que nosotros es como... Pues, ahí es siempre que tenemos que acceder a la autorización y aquí ya están listos de licencia, ¿cómo se puede acceder a la licencia? Sí, les pido por favor a la vacación, ¿no? Si están de acuerdo con el punto número 4. Continúo con el punto número 5 que queda a cargo de... Licenciado Carlos Javieres, publicidad relacional, competente para el 2018. Gracias. Bueno, creo que sí les anotaron la tabla. Está bien. Sí, ok. Bueno, en esta ocasión, retomamos de la semana pasada. No se recuerda, yo le he entrado a un cliente de las revisoras aquí de Tepa, ya que una de las revisoras nos presentaba spot a costo de los litros para que veas pesos netos. Nos presentaba su propuesta, que decíamos que era un juguario. Nos llegó ya la realización de la otra revisora, de iguales características, en el PM con el mismo alcance. Y llegó en 40 mil, pero son 500 spots, está quedando a 70 pesos cada uno, más 5 entrevistas en vivo. Aquí ellos me comentaron, me dijeron, les dije, ¿cuántas entrevistas? Porque la organización dice, más entrevistas. Y me dice, las entrevistas que necesiten. Dicen, nosotros no tenemos problema con eso, ustedes ponen la razón que quiera. El detalle es que por para efectos de contratación y todo, pues que quede aceptado un número mínimo. Entonces se desacordó que un mínimo de 5 entrevistas. Pero está la posibilidad de que si se necesitan más, pues así lo desean. ¿Y 100 mil pesos cada uno? ¿Es más las entrevistas? No, ya han incluido, serían 500 spots de 70 pesos cada uno ya neto, y 5 entrevistas en vivo. Que ellos, sus entrevistas, por fuera, pues la despenden en 1.500, pero el paquete queda en 1.000, ya netos. Ya no hay precio incluido. 35 mil pesos, y 5 entrevistas quedan en 40, ya netos. Si las entrevistas se les ha dicho, ¿puede haber la posibilidad de que sean más de 5? Sí, pueden, sí. ¿Tendrían que pagar 5? No. No, ya están incluidos. Sí, ya las dejaron más que yo, y me decían que si son limitadas, pero yo dije, denle un número, pues porque se tienen que sentar en el carro, o en el carro. Exacto. Entonces queda ese. Igual, ya hacemos la información, igual creo que la vez, me voy con todo de corrido y ya se buscí. Bueno, la segunda opción, me solicitan el servicio de perimonio con una valla empresa. Aquí en Tepa, no estuve doblando más cotizaciones porque aquí en Tepa, el servicio de valla, solamente lo ofrece un usuario. Si hay telefoneos, de pura bocina. Pero el servicio con valla, solamente lo ofrece un usuario. Entonces, la cotización que se envía serían dos vallas móviles. Esto equivale a que una valla durante 30 días estará 8 horas diarias en cabecera, en cabecera municipal. Y otra valla móvil durante 30 días, 8 horas diarias en localidades aledañas. Me contaba el coordinador que él necesita difusión, y se refiere difusión en municipios aledaños. Dígase San Miguel, San Julián, bueno, las zonas del distrito, que son los que sí podemos cartar de manera más cercana. Entonces... ¿Y esto de telefonio con vallas, no como los de los de los de los de los de los de las donas? Sí, claro, acá en un dos, incluye, son... Incluye dos donas, la impresión de dos donas, donde se va a poner las informaciones, creo que en el cartel de la Fede. Y son dos caras, más el costado que le llaman. Sí, sí, se me hace muy buena idea, porque yo considero que es más fácil que tú te fijes en una publicidad que está impresa a la que oyes. Porque tú estás platicando, tienes el radio en el coche y lo oyes, pero no sabes el chat, ¿y lo ves? se refuerza el mensaje porque no alcanzo a escuchar completo, se refuerza el mensaje la ventaja es de que si se llega a completar nos da la opción de que la valla se pueda cambiar es decir, que a mitad del periodo se pueda cambiar por nuevos diseños entonces puede ser un recorrido también sería, por ejemplo, nada más para la periodo sí pero, sí incluso aquí si el coordinador lo considera y si ustedes lo consideran pues también se puede utilizar si se inicia y si se cruza con los días se puede utilizar ciertos mensajes para acertar si se ha sido deseado en esta ocasión no tenemos compromiso de acertar a conmutar porque no es el espectáculo pero igual se puede utilizar o sea, van a tener ocho horas ya les deventura ocho horas entonces no, pues es que no se necesita o sea, el gasto no se tiene que hacer porque ya va a estar ya más bien es decir si ustedes lo deciden que si se incluya este, este, este en el certamen pues se puede poner, por ejemplo la voz de la reina por el año pasado se incluya la voz de la pasada reina que ella misma invitaba a conocer las nuevas candidatas la verdad y así está Carlos, yo tengo un comentario aquí sí, claro yo he escuchado a mucha gente que dice que esto de que el fenómeno es contaminación auditiva o sea, que el argumento lo que están haciendo hoy tiene que ser mucho menos entonces no sé si se podrá hacer algo sí, de hecho bueno, aquí en este caso lo que voy a decir es que al pedirle a ellos que les subieran porque ellos ellos generalmente están tan bajitos pero ciertamente están normados y están desorganizados porque por ejemplo zona centro zona centro no pueden ingresar está normado no me acuerdo en qué reglamento desconozco pero sé que por reglamento zona centro no pueden ingresar y me hizo recordar algo en este caso el proveedor si se llegara a contratar ellos tienen que pagar el permiso en los otros municipios porque tienen que pagar el permiso tanto aquí como en los otros municipios en los clientes y apegarse al reglamento de cada municipio si, eso sí se tiene que establecer el contrato de que se tiene que apegar al reglamento porque si no entonces va a ser la imagen de la fecha de fábrica que quede mal si por algo bien ocurre en el momento chiste bueno este, contratación le digo en pantalla L bueno el año pasado se utilizaron dos pantallas tipo LED de exterior es decir el hecho de que sea de exterior o interior tiene que ver con el brillo el exterior puede estar el luz digo el sol a total claridad y se sigue viendo las pantallas entonces por eso por eso la diferencia en el caso del año pasado se utilizó en el núcleo de la feria estaba una pantalla y otra aquí afuera la verdad es que la que tuvo impacto fuera de ahí la del núcleo pues la gente pasaba y casi ni la volteaban a ver entonces esta vez se está optando por tener la pantalla solamente aquí afuera igual es una pantalla donde se pretende que se puedan poner videos turísticos que no necesiten audio durante el día videos turísticos que vaya pasando imágenes que se diga donde es que no necesiten sonido y acercándose la hora de la presentación del foro la presentación del foro ahí sí ya se pueden poner videos con vos en donde se se haga por ejemplo de la ruta en clave de la plática que se pretende hacer videos de rutas turísticas para la gente que está esperando ver el show lo pueda ver previo pero aparte de estar pasando toda la cartelera de toda la de todos los de todo se da aprovecharle y sacarle el discurso pues si ya va a estar que no solamente sea para la cartelera de feria sino para la parte turística o sea poner los los pideros porque la gente pues llega a la cabecera pero la idea es que se conocen también las delegaciones o los diáticos que podamos tener ¿cuándo se instala esa cartelera? se instala aquí afuera donde se va a colocar el foro ¿se llama foro del paraí? ¿de aquí afuera? o el teatro del puerto a un costado ya sea a la derecha o a la izquierda el año pasado se instaló a la derecha bueno viéndolo hacia de este lado se instaló nuestra derecha luego se cambió hacia el lado izquierdo entonces el lado pues ya se busca la mejor visibilidad donde tenga mayor imagen se buscaría ¿y dónde salen las cartelas? el tiempo también ¿durante los días? ¿vale? ¿durante el tiempo? son 19 19 días 19 y 10 ¿no más son una persona de los que sabe? no, de hecho lo más que me llegó tarde la motivación es que no todos tienen las tallas de ver el exterior o mejor dicho ya las tienen como comprometidas o ocupadas en otras situaciones que se guardan con la fe entonces llegó hace rato no me lo alcance a Alexar me disculpa llegó otra de ORS Audio ¿qué es la que se ha dicho? es sale 3700 por día ¿quién nos cobran por día? ¿más vacío? vacío bueno no, no, tuyo ya sé tuyo sí 3700 por día aquí ya era de considerarlo pues a lo mejor entonces a cortar de hecho esta marca 3x2 en las dimensiones sí es lo mismo la diferencia es que esta es de 10 milímetros y esta es de 6 la que está cotizada es de 6 y esta es de 10 son los pines que le llaman está más delgada la que nos van a traer eso nos exige a nosotros el nivel de calidad de video por ejemplo una de 10 este yo puedo subirle videos a una calidad baja y se ve bien y en la de 6 milímetros como es más precisa me exigen que yo le entregue videos con resolución HD en alta resolución se le llama 1080 entonces esa es realmente pues la marca va a ser para mí pero igual la que se siente las dos son para exteriores las dos son para exteriores la otra diferencia es el que le instalan a 4 metros ¿no? 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 ok aquí ya vamos con los impresos vienen los impresos ahí el ganchel ese sí nosotros podemos hacer una comparativa muy precisa en los impresos por ejemplo las las dos las impresas son los tres de aquí de TEPAC que nos entregan cotizaciones ya neto es el precio que nos dan se está considerando más o menos una impresión de 300 metros cuadrados ya entre todas las donas que se requieren para el ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? más o menos en 300 metros ¿cuánto está más o menos? 300 metros 300 metros cuadrados ajá ¿te? ¿cuánto está más o menos en el derecho que están en el derecho? ¿el derecho? ¿el derecho? ya que me va 17.400 17.400 ¿calidad no tipo comparado con el fondo? la calidad de los de aquí de TEPAC todos es la misma ¿los tres son de TEPAC? sí los que son de TEPAC los fielos de TEPAC perdón los fielos hemos trabajado este generalmente durante el el transcurso del gobierno aquí realmente están en precio todos aquí yo les pediría si ustedes están en el puerto es que podamos considerar dos al menos dos proveedores les voy a decir porque cargarle a uno solo no te va porque no le da tiempo la luna es más compleja la luna es y como aquí se los vamos a pedir los diseños los vamos a tener muy apretados pasa a ver cuánto tiempo no les voy a cargar las cargas a los 300 metros a un solo proveedor porque ya es un año pasado no nada no puede no alcance entonces que tienen precio pero que si pueden pues al menos unos dos proveedores para repartirlo y que puedan cumplir con la TEP ¿por qué? porque los dos están complicados para los dos personas porque los dos son un 300 casi más 750 metros ¿cuánto es 350? no, es que eso es un gran 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 ojo aquí no está incluido como lo creen el cobrinador no está incluido el pero Ese sí no, porque ese se está, se está, ¿cómo dice? Se está, lo tienen que pedir, lo tienen que pedir para que vean la autorización muy precisa. Entonces, de ese no me han entregado la posición. Este quiere decir las donas de vestimenta de todo el, lo que es la fe, díganse los perdones que se necesitan para los escenarios, los faldones, las donas que se instalan en los puentes pertonales, en los diferentes puntos, las donas que se incluyen dentro del núcleo de feña. Es un tope de 300 metros, ya están incluidas, por ejemplo, Protección Civil nos pide bastantes donas para señalización de rutas de evacuación, de seguridad y demás. Entonces, es un tope, no quiere decir que se vayan a utilizar los 300 metros, es un tope de hasta 300 metros cuadrados en donas para señalización, para difusión. Y, bueno, continúo entonces, el folleto Tepaví, es la revista o el folleto que se entrega año por año, donde se incluyen todos los programas, estructurales, deportivos, también analizamos, sin cobrarles nada más, también se han recorrido desde la Comisión de Correa, que es el adictivo principal, se analizan también, bueno, se produjo el convenio con la ganadera para que ellos pagaran su espacio, los coordinadores que se puedan sumar, eso los está gestionando el coordinador. Aquí, por ejemplo, el folleto, si les platico, nosotros hemos intentado que todo sea aquí de Tepa, que sean proveedores aquí de Tepa. Les voy a decir muy bien esto, aquí en Tepa nadie tiene rotativa, rotativa es el sistema en el que se imprimen los periódicos. La rotativa es mucho más económica, obviamente, pero aquí en Tepa nadie la maneja. Aquí se están incluyendo dos proveedores locales, o de región, que nos respondieron a la contestación, porque yo lo mando a todos. Y quienes respondieron, con precios cercanos, es por ejemplo, Churupela Marketing, con 143.900 Yaneto, Martín Enríquez, con 127.000 Yaneto, y la diferencia enorme es, como va a bajar, pero es porque es rotativa. Es rotativa, es impresión tipo periódico, y la masa exportada, armada y demás. Y aquí en el Olocat, es máquina de oxen, o de prensa, prensa plana que le llaman. Por eso se les encarece, ahí sí la verdad, pues ellos no pueden competir con precios. ¿Por qué no tienen caso de los conozcaros? Es que sí, es... ¿Por qué sabes qué? O sea, eso sí te sirve la utilicidad, pero todas las cosas no lo van a hacer. Sí, la verdad, es mentirle caridad, no tiene caso. O sea, yo no lo he recomendado, sí me decía, ¿por qué no es un libro más bonito, o sea, ¿por qué no es un libro más barato, con otro material? Pues es que es informativo, ya no se va a quedar. Así es. Entonces... No sé si se está bien. No sé si ustedes no lo quieren. Luego, boletos del grupo de feria. Ok, este, aunque no salen de la partida asignada del presupuesto de difusión, los boletos del grupo de feria, tenemos, este, dos cotizaciones. Ahí, por ejemplo, fíjense, ahí tenemos una diferencia. Los gritos que van a bajar, nos cotizaron los boletos, y ellos vienen un poco más caro. Aquí se invierte. Ellos sí lo manejaron más caro. Y la otra imprenta local lo manejó a 46. ¿Qué incluye? Son 7 mil boletos de cortesía, son 35 mil de niño y 125 mil de adulto. Ojo, ¿qué incluye? Incluye que sea con sus letras de corte, es decir, para poder separar, y ahí es diferente. Perdón, si se incluye tampoco el costo del diseño, ¿por qué? Porque, por ejemplo, los de cortesía solamente llevan dos cortes, porque esos no tienen acceso ni a la rica del carro, ni a lo del cárcel de la cerveza. Los de niño, los de gran acceso, el cárcel de la cerveza, ellos entran en la rica del niño. Y el de niño, el de niño, al niño tampoco va a caer a la rica. Porque si la niña está ganando, no va a ser ganando de esa de verdad, que es un regalón. Y los 125 libros, esos sí son cuatro cortes, son cuatro folios, lleva el trabajo más elaborado, porque son para la taquilla, para el ingreso, para el folio que se queda, que redacta la tómbola, para el canje de la cerveza, y hay que se quedar con ellos para tenerse comprobado. Este es por ejemplo más completo. Entonces, son diferentes diseños, ya están cotizados de forma unitaria, ya no están los decesos, por el 1698, que es el costo de los boletos. Pero tengo una pregunta. ¿Qué curioso que atrás los boletos impresos específicos de impresora de boda de cara se ven tan abajo, y en los boletos no puedan? Yo siento, yo cuando lo se ve, yo siento que lo que pasa es que ellos hacen rotativa, base ante prensa de periódico. Entonces van a ser corte y demás. Y por ejemplo, este tipo de boletos, como los estamos pidiendo en Couché, en parte de Couché, ese papel no lo mete en la rotativa. Yo siento que ellos, no sé si lo cotizaron por fuera o algo, y no sé, sí se me hizo raro. La verdad no, aquí tengo la cotización directa de con ellos, sí se me hizo raro, pero es en la misma empresa y todo. Y es bien normal. Algunas empresas, por ejemplo, ciertos productos los tienen más baratos que otros. Entonces, no porque uno si no lo han quedado, no lo han pusido, en el otro no pudieron. Ok. Entonces, ¿la sugerencia es que vamos con Global Police? Ajá, es el de los... 12.000 casos, ¿verdad? Sí. Luego, ya por último, carteles cuatro cartas. Este... Los carteles cuatro cartas, esos están todos aquí con los de TEPA. Global está en 3480, en las que les decía, por ejemplo, Global está en los carros carteles, Churubila, que es 1.259, y promoción está en el año 2.900, este... ya en el año. Son precios ya en el año. Ah, eso es, nomás aquí cometió un error, ¿eh? Eso es precio por millar. Es precio por millar. Es precio por millar, no por los cinco millares. Aquí sí habrá que hacer nada. En este último, es precio por millar. Y lo que nosotros estamos solicitando, las prestaciones para cinco... la autorización, para mandar a hacer cinco mil carteles, cuatro cartas. ¿Qué ponemos en estos carteles? En estos carteles, este... funcionaríamos... a veces los carteles, no sé si ustedes lo reciben así, le meten tanta información porque es demasiado el cartel con toda la información llena. ¿Qué es lo que nosotros sugerimos? Me decía el programador, eh, dividir solamente para que en cada cartel vayan dos eventos en específico, es decir, nos vamos a aconsejar a los eventos que puedan tener mayor captación para el ingreso del núcleo, y esos son los que se les va a dedicar mayor espacio. Ya nos va a poner todo el cartel completo, sino que se va a, no sé, por ejemplo, nos vamos por los anillos y por tal festival, o algo así. O sea, por los que queramos llevar ese acto a los eventos que se les va a dedicar mayor impacto para darle más discusión a esos en específico. ¿Cuál es el objetivo? Mayor captación y migración del núcleo. No hay otro. Entonces, serían cinco milímetros, entonces, serían diez eventos, por los cuales vamos a partir de dos. Entonces, sería nomás ir el costo, donde el costo viene de forma cordial. Y, bueno, ya por último, bueno, no sé si quieren revisar y revisar todas estas cotizaciones. ¿Vale? ¿Aquí hay un punto, perdón? Ah, no, 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 no. Ustedes, bien. Ahora sí, bien, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué se autoriza? ¿Y cómo se centraron por promoción de salinas? No me han tocado. No me han tocado el preso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? De hecho, los tres son de aquí. Bueno, regional. Luego, de hecho, la tarazas. Los de Promociones Aguilar venden de todo. Se venden de gradas, vallas, artistas, baños, todo lo que tiene que ver con los espectáculos. De hecho... ¿Y eso no lo pude aquí? Es de la única... ¿Se los ven las Promociones Aguilar son de aquí de Chiapas, globales de Arapas? Pues... Ya no suena, ¿sabes? ¿Qué pasa? Sí, la realidad que estuve de situables... ¿Pero qué? Porque también... Los amigos que nos gustó ella este año de los Pendones, porque... Porque los quitarlos y no los quitaron. ¿Todos los quitaron? Pendones, ellos nos cobraron porque... Porque los iban a quitar todos y no los quitaron. estuvimos abre y abre y abre presionando para que quita a ningún sitio de eso en un poquito por eso los peones no es así Como el donna mucha gente en la noche trata de quitarse de ese cervecio porque saben que le van a sacar nuevos y la venían Y es para.... Entonces, eso ya sea todo. Tengo una solicitud que no es un corto, no es una conversación como tal. La solicitud nos la hace llegar el vicendresco Bogarín. Él tiene, bueno, hace un programa en internet, pero se dedican a hacer producciones comerciales audiovisuales. Lo que nos están pidiendo es que les permitamos hacer, bueno, que ellos hacen el video promocional de la red de Fabril 2018 con duración de 20 segundos para televisión y redes sociales, calidad full frame, terminado cinematográfico. Video promocional de Fabril 2018 con duración de 120 segundos para redes sociales, igual que la misma calidad. Video promocional de la señorita de Fabril a 20 segundos, stop motion, perdón, una animación para luego de la feria y del gobierno, musicalización libre de derechos, voz del doctor profesional, entregar archivos digitales en HD, costo del paquete, cero pesos. ¿Qué es lo que ellos nos ofrecen? ¿Cero texto? Sí, lo hicieron el año pasado. Ellos, ¿qué es lo que hacen? Nosotros hacemos el video, solamente que si de aquí se puede, de la comisión puede salir un oficio de autorización para que ellos puedan solventar un poco de gastos a manera de patrocinios. El año pasado nos funcionó bien, les voy a decir por qué, dos razones. Una, nosotros lo podemos hacer, es un video que nosotros hacemos, es nuestra chapa, les hago dos cosas, no doy el tiempo con dinero, esa es una. Y dos, ellos se cambian por equipo, bien fean las calidades, ellos tienen equipo de calidad en cine, la verdad es que el pasado fue que quedó bien, fue que quedó muy padre. Entonces, y ellos están de acuerdo en que lo que nosotros les digamos, sabes que, ok, si ustedes van a tener la autorización para que ustedes puedan conseguir patrocinadores, pero los patrocinadores se ponen hasta el final, es decir, no ensucian la imagen, no ensucian la imagen del video, los patrocinadores los ponen hasta el final. Eso sí, yo he platicado con ellos, pasamos un poco así, y estuvieron de acuerdo, se ponen hasta el final los patrocinadores que ellos consiguen. Entonces, no sé ustedes cómo lo habían dicho, es un oficio de autorización por parte de la comisión, para que ellos puedan presentarse con empresas y pedir patrocinadores. No sé ustedes cómo lo habían dicho. Por favor, les pido por favor, les pido por favor levantarse un mano si están de acuerdo en la obra. ¿Todos los puntos expuestos por cariño? ¿Todos los puntos expuestos por cariño? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. logro traer algo de esto, porque pues Marta no tiene todo discutido y tampoco de ese facho, tendríamos que irnos, en este caso a Guadalajara, a algún otro lugar a ver dónde pudiéramos conseguir, pero es hasta de activos y que nos dan fachur y que nos esperen y nadie, la verdad, la verdad, la verdad y sinceramente hablando en serio, pues tenemos que buscar gente que nos espere para que les paguen, porque nadie quiere ya soltarnos los factores, me despierta a alguien y le dice, es que es del ayuntamiento, no, no te quiero entonces, pues, ya ahora lo que tenemos que buscar es quién nos viene, casi, casi, pero el vestido Marta y V y el espacio nos vamos a irnos a la cara, acá es uno de este, algo como que la gente va a irnos a la cara, nada más que ella me dice que, pues lo que tiene no puede estar trayendo para mi casa, no tiene casa Entonces, tuvimos buscado, por ejemplo, la esposa de Camarena, nos pide a no nos quiere confiar, es que es bien difícil, no nos quiere confiar, ¿no? Lo pide a buscar. Es que si no, es que si yo soy la educación, yo no te pido, 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 no te pido. De verdad, entonces yo tengo que buscar ahora quién puede apoyar para poder sacar las cosas, porque no te pido tampoco el dinero antes. Llévate a los Lachos cuando vayas a ver eso. Ay, los Lachos, ahorita te voy a platicar, me hubo que comprar unos zapatos de verdad para las candidatas, pues entonces se los voy a exponer que salimos a última hora. Bueno, pues Miriam nos espera, Miriam, los vestidos más caros de Miriam son de 6 mil pesos, pero yo les, Miriam me dijo que me ayudaría a 10 mil pesos. Luego, tengo lo de Bastage, este es el gasto creo, uno de los gastos más fuertes que le toca a turismo, porque si bien saben, ya ahí va a ser el gasto de todas las mesas y lo del escenario. Pero a mí me toca lo que es la pasarela, me toca la pasarela, la iluminación, la pirotecnia y las vallas de seguridad que están estipuladas en el contrato que todo esto me toca a mí. Tengo tres empresas, yo tuve que buscar estas empresas en Guadalajara, porque aquí Magic y este otro Richard no tienen lo que yo necesito. Por ejemplo, el año pasado pusieron la pasarela y a la hora de cogerla, yo me di cuenta que sobraba a los lados espacio, por eso tuve que cumplir el espacio con flores, para que no se vieran los huevos. Ellos no pueden cumplir, no pueden hacer una pasarela limpia, que yo la quiero limpia para que no se vieran a nadie. Ellos no traen el material y no traen las luces, no tienen las luces más que para un estado, no me pueden cumplir lo que yo necesito. Y vallas solamente lo de Sobrecunicidad. ¿Pues una pasarela y más? Sí, sí, va a ver, es una pasarela y nada. Sí, gracias. 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 Gracias.